Salvatore Mancuso podría regresar al país y quedar en libertad. Esto fue lo que dijo la Corte Constitucional sobre la tutela en que interpuso el ex paramilitar. En manos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá quedó la decisión final sobre la libertad de recientemente designado gestor de paz. El esclavesilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, al parecer, podría quedar en libertad cuando regrese a nuestro país. Esta información surge luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional amarrara varios derechos fundamentales del ex jefe paramilitar, quien manifestó por intermedio de una acción de tutela que no existía ningún tipo de razón para que la justicia de Colombia lo recluyera nuevamente al momento de regresar al país desde Estados Unidos. Sin embargo, la Corte, a pesar de que tuteló los derechos de Mancuso, también aclaró que esta decisión no significa que el ex paramilitar recuperará su libertad en el momento de que vuelva al país. Con el fin de que se siga estudiando el caso de Mancuso, la Alta Corte le dio la orden al Tribunal Superior de Bogotá para que tenga en cuenta que esta persona ya cumplió su pena por narcotráfico en Estados Unidos y que, por consiguiente, no existiría ninguna razón de peso para que el ex jefe de las AUC continúe preso una vez retorna al país. Para dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Bogotá dispone de un mes para que se resuelva esta situación. Mancuso y su defensa han insistido en reiteradas ocasiones es que ya cumplió su condena por narcotráfico en Estados Unidos y, además, fue designado como gestor de paz del gobierno el presidente Gustavo Petro, con lo cual indican que merece que se le garantiza el derecho de cumplir sus funciones en total libertad. Ante estos hechos, la Corte Constitucional consideró que al limitar la medida de aseguramiento, en especial la que restringe la libertad, es un derecho que se encuentra relacionado con el derecho al debido proceso y que, a pesar de que Mancuso tenga un expediente pendiente que se le comunicó hace aproximadamente nueve años por el delito de lavado de activos, el cual se consideró como una imputación, pero no equivale a una condena. Por tal motivo, existe la posibilidad de que el ex jefe paramilitar quede en libertad, al no haberse comprobado que cometió los delitos por los que se le acusa con plena intención durante el tiempo que permaneció privado de la libertad en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que la Alta Corte ya había decidido, es que al ex jefe de las AUC, si se le había vulnerado su derecho al debido proceso, motivo por el cual el Tribunal de Justicia y Paz tendría que revisar nuevamente su caso, para así determinar si Mancuso debe o no quedar en libertad. Del mismo modo, el alto tribunal se encontraba estudiando una acción de tutela que fue presentada por el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la que solicitaba que se le dejara en libertad y también argumentaba que se había tomado decisiones arbitrarias en su contra. Esta petición ya se había presentado ante el Tribunal de Justicia y Paz, donde fue negada en agosto de 2020, y en la Corte Suprema de Justicia, en donde también afirmaron que no había existido ningún tipo de arbitrariedades ni irregularidades en contra del acusado. Encontró la Corte que las accionadas, el Tribunal de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia, usaron argumentos basados en altas probabilidades sobre la comisión de otro delito, pero olvidaron que éstas de ninguna manera se equiparan a una condena. De allí que considerara que los despachos accionados incurrieron en un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución, señalaron desde la Corte Constitucional. Salvatore Mancuso fue designado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz en el 14 de agosto.